La superproducción de Telemundo, señora Acero, se ha convertido en un éxito total aquí en nuestra cadena. Y parte de ese éxito, pues se debe también a la extraordinaria participación de Arturo Barba, quien le dio vida a Junio Acero. Precisamente Arturo nos acompaña desde nuestros estudios en el DF. ¿Cómo estás Arturo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantados de tenerte aquí en Al Rojo Vivo. Y cuéntame Arturo, esta es tu segunda participación en una serie aquí en Telemundo que tiene que ver con el narcotráfico. La primera, pues te vimos como el turco en El Señor de los Cielos. ¿Cómo te sientes con estos personajes? ¿Te sientes cómodo al interpretarlos? Pues sí, digo, me han de ver cara de algo de eso porque me invitan a hacer esto y yo muy contento de hacerlos. Se dio, es fortuito absolutamente que se haya juntado el Señor Acero con El Señor de los Cielos. Pero muy cómodo porque son historias que están reflejando una realidad muchísimo más palpable de nosotros como latinoamericanos. Y eso siempre pues... Adelante. Dime. Digo, tus personajes han gustado muchísimo pese a lo malo que han sido y que se han convertido porque precisamente Junio Acero, al principio, pues era un chico que se veía que no mataba ni una mosca, pero después llegó el gran cambio. La verdad es que ni yo sabía que iba a darse ese cambio. Ah, no lo sabía. Eso creo que lo manejó muy bien. No, y creo que lo manejó muy bien la producción porque entonces lo que hicimos fue darle un carácter al personaje que efectivamente estaba construido desde sus entrañas con cierta bondad y cierta verdad en el amor que le profesaba a los personajes que se enredaron con él. En este caso, bueno, en El Señor de los Cielos, a Jimena, a sus hijas. Y después cuando viene todo este cambio, pues creo que la gente se enganchó porque fue realmente un engaño no solo para los personajes, para el espectador. Entonces creo que es parte del éxito que se pudo lograr con este proyecto. Arturo, ¿y qué de junio a cero tiene Arturo Barba? ¿Tú qué dices? Aparte de Luke. Pues, no sé, fíjate que es un personaje, en ese sentido que tú mencionas, es mucho más humano. Es un personaje que no era un... No es un villano, no lo veo como un villano, es un tipo que la vida lo va acorralando, pero que finalmente tiene algo de bondad. Siempre termina siendo la columna vertebral de esa casa a raíz de la muerte del hermano que interpreta magistralmente mi querido Damien Alcázar. Y creo que en esa bondad y en ese deseo de ver por la familia, sí puede haber un reflejo de algo que quizá yo como ser humano siempre tengo como en mis pendientes, digamos, humanos en la vida que siempre trato de exaltar. Y creo que es esta condición la que lo lleva de pronto el descubrir una enfermedad tan terrible. Claro, y eso por el camino, el mal camino, por decirlo así, ¿no? Pues sí, el mal camino, pero es que también me pongo a pensar cuando te dicen te quedan dos meses y hay tantos problemas por resolver, creo que el único camino es el fuego. Definitivamente, muchísimas gracias Arturo, te mandamos un abrazote hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo y un saludo. Saludotes, pues recuerden que el Señor Acero la pueden disfrutar de lunes a viernes a las 10, 9 Centro por Telemundo.